¡Aloha! Soy Daneth Kaplún y estoy en el resort de Disney llamado Aulani en la mitad de Hawái. Es de verdad maravilloso, no solamente por este bello, bello lugar donde estamos, sino que además porque acaban de ampliar este resort para poder acomodar las necesidades de todas las edades. Esta es la piscina nueva que se llama Kamaka Groto. Kamaka significa escorpión en hawaiano y la verdad es que es absolutamente bella. Pero no solamente eso, hay un spa para todas las edades que incluso acomoda tratamientos para jóvenes y también tiene salas para toda la familia. Hay un centro de actividades para niños desde los 3 años hasta los 12 y también hay actividades de agua, de snorkeling. Como pueden ver, este parque de agua es de verdad para los más chiquitos, aunque hay algunos grandes que también les gusta meterse, para los más chiquitos que acaban de empezar a caminar hay un parque con chorritos pequeños. También hay toboganes para los más audaces y lo que más me gustó a mí, un río lento o lazy river donde te puedes echar, descansar y de verdad encontrar paz en este paraíso. En realidad hay algo para todas las edades. Vamos a conocerlo y les voy a compartir más consejos en hispanaglobal.com. ¡Gracias! 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 Aloha!